Esta semana vamos hacia la provincia de las mariposas, hermanas Mirabal, sus instalaciones deportivas, el desarrollo provincial y la historia que se plasma a través del colorido de los murales y destinos alegóricos a las hermanas Mirabal y a la mujer. Vamos con Fabio Ureña Ortiz en una producción de Ángel Cuello Televisión Group, domingo a la medianoche por Colorvisión, siempre lo mejor.